Amigos, abrimos 7 capsulas de Cosmic en Anime Champion Dale like amigos a este video para que dame suerte Que me toquen muchos personajes buenos o algún shiny Y empezamos Bueno amigos, estamos en Anime Champion Vamos a abrir exactamente 7 7 capsulas amigos de Cosmic A ver si me toca algún shiny del último O vemos amigos a ver que me toca algo bueno Así que vamos a ver Es más, tengo 15 Pasa que me faltan un montón para poder hacer doble pasiva Pero bueno, vamos a empezar Y después bueno, si podemos hacer lo que es Hacer lo que es la misión para poder agarrar un cofre morado Mucho mejor Así que vamos a empezar a abrir Empezamos a abrir Capaz me puede tocar algún shiny Amigos, mi chico es una locura Mi chico es una locura A ver Vamos a ver El primero Me puede tocar cualquier Yo quiero que me toque shiny Cualquiera de estos dos A ver Primero Vamos, vamos Algunos shiny tiene que salir Algunos shiny tiene que salir A ver No, común El primero común Vamos a ver Primero común A ver A ver Que sale Bien 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 Ya tengo A ver Bien Tengo para hacer doble pasiva Me falta solamente La esencia Pero bueno Por ahí se empieza El siguiente A ver Vamos, 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 vamos Vamos Shiny A ver No Común Común amigos Segundo común A ver Que sale Bien 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 A ver Da un segundo Eh Ok También tengo para doble pasiva Me falta solamente Cambios La esencia Así que lo guardamos Bien Segundo Tercero Perdón A ver Común No es shiny Es común A ver Que sale Segundo Segundo Bien Este ya lo vamos a vender Este ya lo vendemos Este ya le sacamos la esencia Si Vamos A ver El que sigue Se confía Se confía Se confía Vamos Algunos Tienen Shiny Común de vuelta No hay shiny Es el cuarto No? Si El cuarto A ver Esencia No me sirve Bien Retsuki Bueno El que sigue El quinto Vamos Me quedan dos Tienes más Todavía hay Tienes más A ver Común también Ya veo No sale Ningún shiny No sale Shiny Amigos Gainshiro Bien Común También le vamos a sacar Esencia También le sacamos Esencia Porque ya No sirve Vamos El que sigue Común también Común amigos No hay shiny No hay shiny Amigos A ver No hay shiny Y sale Bien Le sacamos la esencia Bien Takeshi A ver Cuanto me quedan Uno más El último Común Común Amigos Común Amigos Común Común Bien Bueno Me tocaron muchos de los Akechi Akechi Ehm Bien Dame un segundo Está Que Tenemos un montón Bueno Hay que hacer Doble vacío A este Hay que hacer Doble S Pasa que bueno Me falta esencia Me falta esencia Ehm A ver Me tengo que dar Con dos Este Este Y Ehm Ehm No Tengo 30 Me faltan 20 Más Amigos 20 Más Ehm Dame un segundo Porque Genshiro Tengo que Eliminar A uno Ahí va Y nada más Bueno Me queda un montón Hay que conseguir Tres más Tres más Y lo hago Doble vacío Adiós Doble vacío Bueno Muy bien Vamos a ver Si podemos Completar Lo que es La misión Hay que Reforgar Skin Vamos a Hacerlo A ver A quienes Vamos a conseguir Algún A ver A ver A ver A ver Podría Mejor a este Ability Daño Bueno Me sirve Y Le tiramos Ay Que boludo Tenía acá Daño Bien Bueno Completamos eso Por lo menos Ahora va a ser más Daí hace mucho más Un poquito más Bien Un mil más Un millón más Y hay que eliminar Para Ehm Vamos ya Speeder Mother Hay que ir Obviamente Míos A Demon Forest Vamos a Demon Forest A matar A la vez Speeder Mother Si Tu aquí Dame un segundo Que vamos para allá Speeder Fodder No El Mother Tu 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 Bien Lo vamos a hacer así Para que vaya más rápido A ver Se ríe Ahí va Vamos Volamos Volamos Con el ¿Vale? Pero para así No Para Me vas a hacer morir Me vas a hacer morir Me vas a hacer morir Hay que matar Dieve veces A Speeder Mother Ah bueno Bueno Para ¿Cómo? Pero Si Me vas a hacer morir Bien Ahí está 16 25 Lo hacemos rápido 19 Bien 21 22 Excelente 24 25 Bien Completamos la misión Bien Ahora Tenemos la llave Vamos a abrir Lo que es el cofre A ver Abrimos cofre morado Si Estamos usando Ray A ver si Tenemos suerte Y conseguimos algo bueno El Hard Ok Lo otro no lo hacemos Lo otro no lo hacemos Bien A ver Acá estamos Hacemos mucho daño Hacemos mucho daño Así que Excelente Bien Bien Mi personaje más fuerte ¿Cuánto hace? 19 ¿Por qué 19? Hacia 23 Ah le bajaron el daño A los Ok Le bajaron el daño Al gigante Le bajaron el daño al gigante Bien Ahí va Excelente Vamos por ahí Ahí estamos Lo hacemos rápido Vamos a agarrar Lo que es el cofre De acá Sí A ver Con fresito Bien Matamos a ese Matamos a todos Los que están ahí Me falta este Me falta este Si ven que salto a mí Solo Es porque está así Lo Si no está aprendido A tocar lo que es El espacio Y bueno Salta Es Lo que hay Bien Ahí estamos Excelente Matamos a este Tuki Ahí va A ver si En el cofre morado Nos toca algo bueno Bien Solamente falta Matar a estos Y agarramos el cofre común Cofre común amigos Y vamos a ver Que Que nos da Para así No puedo Agarrar el cofre Bien No sé que me tocó No sé que me tocó A ver Vamos por allá Bien Y vamos Directamente a matar Lo que es el jefe Jefe Final A ver si Conseguimos algo En el morado Jefe final Vamos a ver Que conseguimos En el cofre morado Del día Ya sabemos Que se puede conseguir Una vez al día Lo que es El cofre Que es una llave Así que A ver 6 billones A ver 3 billones Le queda de vida Le queda poco A ver Que conseguimos No me muero Ahí está A ver El cofre común Una espada Una espada Medio A ver No Ahí está No Ahí está Me tocó Otro de este Otra espada De estas Que te da Ataque speed Voz daño Y este Un time Malísimo No me dio Nada bueno F Me dio Unos 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 Puños Una capa Otra capa Pero bueno Me dio Muchos shards Está bien Bueno Me sirve Me sirve Amigos Espero les haya gustado Lo que es el video Gracias por venir Lo que no es mucho Adiós guapos